Y en otros temas, López Obrador anunció que Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, presentó su renuncia al cargo. Señaló que el funcionario tiene una tarea en el Estado de México, por lo que le agradeció su apoyo y los logros en las aduanas. Con este gesto, despidió López Obrador a Duarte hoy por la mañana. Es ingenioso, es ingenioso el presidente.